Y que tú eres mía, eran palabras creadas por los hombres, pero sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi estar. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi estar. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi estar. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real, en el cielo de mi ser. Yo leo sé que tú eres real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!